Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a MM52 Cars. En esta ocasión os traigo la baraja Everyday Zombies. No os mováis, que empezamos. Bien, pues, vamos a ver cómo trae la baraja Bicycle Zombies. Bueno, primero vemos la carta típica de Bicycle, de publicidad. Luego tenemos aquí una carta que nos dice algo, nos dice algo así como que Ropes Casetto ha ilustrado retratos de encargo de zombies como parte de la página web zombiposttrice.com. Se sigue añadiendo el nuevo arte de zombie original cada día. Los cientos de imágenes que habían puesto bajo el diario de zombie, publicado bajo la bandera de Trotillas de Zombie allí. Bueno, eso es un poco raro porque lo estoy traduciéndolo de Google. Él ha sido el encargado de retratos creados para un sinnúmero de celebridades y ha publicado anteriormente dos libros ilustrados sobre el tema de los zombies. Bicycle se enorgullece de presentar uno de los tipos de creaciones con ustedes en esta baraja de cartas de juego. Bueno, más o menos. Y ahora empezamos con un joker. Vemos quién es un zombie vestido de payaso. Vamos a ir tirándoles ahí. Joker, otro joker de payaso. Esta vez entro. Luego el as de picas que es un zombie jugando a las cartas. El 2 de picas es un zombie con una señal de stop. El 3 de picas vemos que tiene un pedazo agujero en el medio que está corriendo. Este es un golfista. Este tiene un portátil. Este está aspirando con una aspiradora, el polvo. Llega una especie de monopartín y ciclo. Me parece que está tirando a la basura. O la basura, algún cuerpo descuartizado. Este está comiendo aquí lo que pueden ser ojos, rosquillas o ojos. Uno tocando una guitarra. Este no sé qué está haciendo. Como lavando los platos. El super. Quitando la nieve. Están ahí dividiéndose con una cometa. Luchándose. Se está viendo la tele y poniéndose de cerdo ahí comiendo. Está jugando al fútbol. Ahí lleva un maletín, va de ejecutivo. Este está jugando al fútbol. Al fútbol o al fútbol abricano o al rugby. Fútbol abricano. Este está pidiendo. Este está ligando o hablando. Se está jugando a las máquinas traperas. Este va en el autobús. Este está ahí como sentado. Este está... Es un paciente que está ahí que lo ha operado. Este es un político. Pasando el césped, cortando el césped. Editando. Jugando con una pelota en la playa. Skateboard. Escuchando música en los cascos. Estaría haciendo una buena... Cazuelita de... De sexos y de sangre. Vamos a ir por aquí. Comprando. Y en ese diario de Zombie Day. Por aquí. Mirándose el espejito. Es que yo pienso que es la zombie más guapa. Aquí me estoy zampando en una piruleta. Voy a regalar un poco las plantas. Me voy a dar una vuelta en la bici. A jugar a saco al juego de los zombies. Y voy a protestar. La señorita zombie. Este vaquero del oeste. John Wayne. Pescando. Estudiando. La regla de los zombies. Y a pesar mis perritos zombie chulos. Ahí de igual. Voy a... Aquí parece que le han metido un balazo en el coche. En su cochecito de igual. La abuela tejiendo. En la barbecue. Zombie. Con el móvil. El nene ahí con el móvil. Moneando. Mandando de WhatsApp zombies. Me voy a cortar la cabeza un poco. Y esto no se lo que es. Y esto es la profesora que le ha metido con todo el palo. Y bueno. Ahora vamos a pasar a ver un poquito los abanicos. Que están bastante chulos. Ok. Pues una vez colocados. Vamos a ver. Como quedaría. Unos abanicos. Que son muy curiosos. Por esta raya que tienen aquí. Los abanicos. ¿No? Lo que hace. El dibujo tan extraño que hacen. Y ahora. A ver. Podemos probar un abanico al revés. Porque hacen otro dibujo. Porque hacen otro dibujo. Diferente. Si me saliese. Bueno. Hacen otro dibujo diferente. Y por aquí. Hacen otro dibujo diferente. Hacen. Otro dibujo diferente. Como pueden ver. Y las extensiones. Vemos que dibujo hacen más chulo. Este. Este se me ha cobrado al revés. Entonces. Me jode el dibujo. Y. Y. Así. Hacen este dibujo. Entonces. Pues es una baraja. Que hay más para coleccionismo. Que para otra cosa. Esta baraja. La verdad. Y. Bueno. Pues. Digamos que funciona. Tiene las mismas calidades. Que otras barajas. Tienen más calidades. Que otras. Bicycle. Y. Nada. Nada más. Hacen. Pues. Más o menos. Normal. Como todas. Así que. Esta es la baraja. Bicycle. Everyday Zombies. Y. Si os ha gustado. Esta. Esta. Distinta. Este vídeo. Esta. Distinta. Review. Con el tema. De Halloween. Y. Los Zombies. Pues. Suscribiros. Darle un like. Comentar. Y. Hasta. El siguiente vídeo. Que paséis. Muy buena noche. En Halloween. Hasta. Hasta.